Mi paso acompañabas, tu recompensa era luego de un día largo, saber que por tu espera mi afecto recibías. Tan solo te conformaba la caricia solidaria y mi pena acompañaba tu tristeza solitaria. Viejo amigo, querido amigo, yo te espero en cada esquina, no te veo así cuanto. Te recuerdo todavía. Gabriela Flores. Así fue.